Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show, aquí trayéndote otra reacción más. En esta ocasión seguimos con La Voz Perú, señores. Este cantante se llama John Camacho y va a interpretar la canción poco a poco. Recuerda que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. También te pido que me regales un like para que apoyes el canal. También decirte que aquí debajo hay un botoncito donde dice gracias, que tú puedes apoyar con lo que desees con el canal. También decirte que me sigas por Instagram, porque por ahí voy a subir muchísimos pedacitos de los videos y voy a comentar muchas cositas. Vamos a ver qué tal canta este chico, señores. Así que ya tu chave. Vamos allá. Rumba de una vez. Bien. Ok, me gustaría saber ahí abajo en los comentarios si esta canción es peruana, netamente peruana, porque sí siento un ritmo bien peruano ahí y me gusta este estilo, esta mezcla de canción muy chula se escucha. Y el chico va súper bien. Creo que entró con fuerza de una vez. Esto es para mi nación de corazón, mira cómo canto yo. Esto es para mi nación de corazón, mira cómo canto yo. Perú. Ok, ahí vimos una pequeña reacción de Noel Scharri. Como que no le gustó algo que hizo el chico ahí. Yo no me di cuenta, pero Noel tiene un oído demasiado capo, señores. Seguimos. Esto es para mi nación de corazón, mira cómo canto yo. Esto es para mi nación de corazón, mira cómo canto yo. Yo, 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 Perú. Yo, 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 Perú. Bálvaro, me encanta, señores. Sí, definitivamente esto tiene mezcla peruana, mezcla de la selva, por decirlo de una manera. Ustedes corríjanme, señores. Pero sí siento como que ese ritmo, pero bien marcado peruano. Creo que con un poco de cumbia. No sé si me equivoco. Yo, 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 Perú. Yo, yo, ¿dónde hace? La corta, la sierra, la selva, lo bailan, Álvarez. Álvaro. Es un orgullo de la nación, te lo dice yo, yo. Cada amanecer con un sol radiante. Siempre orgulloso de mi pueblo por dirá parante. Praticando galantería. Porque es que gordura, no deseo. Mi país tengo tanas culturas y no basura. Te lo aseguro al cien por ciento, pero ahora en el corazón. Y de este niño, día a día, por ver a ocupar. Ok, qué raro, señores, que ninguno ha volteado. Creo que el jurado busca prácticamente personas que cantan balada, pero full. Porque ya yo he visto un par de gente cantando canciones como media movida y nunca voltean. Es raro. ¿Saben lo que le digo? Así que vamos a ver qué dice el jurado, señores. Ok, eso mismo iba a decir yo, porque sí conozco, sí he escuchado de este idioma, por decirlo así. Creo que es un idioma quechua que pertenece a los antepasados peruanos, por decirlo así. Y todavía hay muchas personas que hablan quechua, señores. Yo conozco como tres personas que lo hablan. Me encanta el ritmo. Bien bonito. Bien. Y mira cómo yo me emociono y al chico yo no lo conozco. Pero, contra, el brother está dando una energía bien bonita, bien chula. Y eso me gusta. ¿Saben lo que le digo? Muy bien, señores. Perfecto. Si me ven mirando por allá y por aquí, es porque allá tengo una cámara y aquí tengo otra camarita, señores. Ya tú, Chávez. Muy bien. Guau, se emocionó el brother. Buena, 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 buena. Parece que a Noel no le gustó ni a Cristian. Buena, buena, buena. Recuerden que no puedo dejar completo el video, pero vamos a ver lo que dice un poco el jurado, ¿ya? Bueno, Chino, me puso mi abuela que en paz descanse, que era una chapita de muy niño. Pero ya me conocen como John Camacho, que es mi nombre artístico, que lo estoy promocionando. Bueno, querido John, felicidades, felicidades. Tu voz muy particular y todavía le metes todo el flow. Estuve escuchando minuciosamente también porque muchas veces la gente se emociona con el pum, pum, pum. Y porque dicen mil palabras por segundo, pero también hay que tener sentido en lo que dices y tú lo tienes. ¡Felicidades! Me encanta lo que él está diciendo. Creo que sí, que tiene una voz con fuerza, con energía para cantar este tipo de canciones. Creo que da para lo urbano. Creo que debería irse por una rama de urbano mezclado con este estilo peruano. Le quedaría perfecto, señores. Querido John, qué lindo. Mucho gusto y qué lindo que sea tu primera vez y vivirla con toda la experiencia. Tienes a dos reinas aquí que se han dado vuelta por ti y harías un poco de acapella nomás para mí. A ver, a ver. Haciendo la duda del rapsito ese. La costa, la sierra, la selva lo bailan al estilo reggaeton. Orgullo de la nación, te lo dice John. Cada amanecer con un sol radiante. Siempre he orgulloso de mi pueblo por tirar para adelante. Practicando ganadería, pesca y agricultura. Yo te aseguro que en mi país te encontrarás cultura y no basura. Te lo aseguro al 100% peruano de corazón y desde niño yo lo siento. Bien, señores. Vamos a darle un aplauso de aquí desde el estudio, señores. Muy duro el chamaco, de verdad. Me encantó. Me encantó. Creo que tiene un aura muy chévere el chamaco. Y creo que sí que da para la música bien. Bien full, de verdad que sí. Bueno, señores. Este es el momento que vamos a ver a quién escoge el chico. Así que vamos allá. Saca la mano. ¡Eba! ¡Seba, Ions! Muy duro. Maestra. Muy duro, señores. Ya tu chave. Saca la mano. ¡Eso! ¡Saca los pies! ¡Eso! Y saca la cabeza si no la quieres perder. ¡Ah! Bien, señores. Hasta aquí el video. Señores, si te gustan estas reacciones, por favor, déjame en los comentarios para yo saber y seguir haciendo reacciones como esta. Compártela también para que la gente conozca el canal. Regálame un like. Suscríbete también si gustas. Y nada, mi gente. Esto es Dash & Nicole Show.